La historia de la Universidad de Rosario tiene 20 años. Tiene una producción anual de 80 a 90 títulos anuales. Adicional tiene 10 revistas académicas que están en diferentes índices nacionales y mundiales. Nosotros publicamos sobre todo libros de ciencias humanas y sociales y del área del derecho, pero también publicamos libros de economía, administración, ciencias de la salud y estamos ahora incursionando en la publicación de libros de arte. Entonces, esta es nuestra producción anual. Es una editorial que se ubica entre las cinco primeros editoriales colombianas en producción académica. Primero, la publicación que nos envían debe estar en las líneas de publicación que tiene establecida la Universidad de la Editorial. Debe tener un visto bueno de la unidad académica que propone este proyecto. Esto pasaría al comité editorial interno de la editorial que le daría un visto bueno final para poder pasarlo a evaluación de pares que son externos a la universidad para evaluaciones de doble ciego. Y finalmente tenemos un análisis presupuestal para ver la inversión que llevaría este proyecto editorial que llega a nuestras oficinas. Creo que cuando uno edita, pues todo lo que llega y pasa por sus manos y sus ojos, pues todo tiene importancia. Creo que todo lo que publicamos tiene aporte particular para cada una de las disciplinas. Pero si tocase elegir, yo creo que lo que más me gusta publicar son aquellos textos que tienen un alcance más allá de la academia. Esos que pueden garantizar transferencia social. Por ejemplo, estarían libros de derechos humanos, los de violencia de género, historia, historia nacional e historia de América Latina, las elecciones del presidente, de los organismos del Estado. Me gusta mucho publicar libros de ética, eso que afecta directamente a grupos sociales. Hay un ejemplo particular sobre violencia de género que creo que fue muy importante. Desde hace tres años venimos acompañando ese tipo de publicaciones y creo que hace parte de lo que la universidad debía hacer. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la migración, en el caso colombiano en particular, pues es un tema que se viene trabajando, que también es importante publicar. Yo creo que es muy importante, es un modelo más. Tal vez no conocemos mucho lo que tiene que ver con el acceso abierto. El acceso abierto como tal no es una panacea de soluciones y de visibilidad. Para ser en abierto tiene que estar garantizada una red posible de lectores para que realmente logren usar ese contenido que se les está entregando. Entonces yo creo que son modelos que tienen que convivir con lo que conocemos. Creo que son posibilidades que están a la mano del editor y que deben ser usadas. Pero deben estar claras las reglas del juego a la hora de hacer publicaciones en abierto. Por ejemplo, en la editorial de la Universidad del Rosario tenemos 230 libros en abierto. Algunos del Fondo Histórico y otros proyectos que por su naturaleza vienen acompañados de recursos que permiten que ese libro esté para consultar en abierto. Recomendación para los lectores. Yo creo que en este año hay que pensar la lectura. Y Michiel de Sertó nos dice que uno se ve moldeado por lo escrito. Que nos volvemos parecido a lo que recibimos. Que el ser está impreso por medio del texto y a semejanza de este. Señala que la lectura, ese ejercicio silencioso a través de las páginas, nos convierte en una suerte de viajeros y nos lleva a una metamorfosis que nos cambia. En cada significación, en cada palabra encontraremos nuevos espacios. Seremos danzantes permanentes.